Muy bien, pues ahora sí vamos a continuar con esta celebración y con este culto que estamos dándole al Señor. Y me gustaría compartir con vosotros un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, con el que voy a empezar una nueva serie que se va a titular Mejores. Entonces, vamos a hablar de cómo mejorar, cómo ser mejores para el Señor y el título del mensaje de hoy es Creciendo en la obra del Señor Mejores, Creciendo en la obra del Señor. Y antes de nada, quiero felicitar a todo el equipo de ambientación y de atrecho, porque íbamos a hablar de la obra del Señor y ellos han puesto un escenario como debe de ser, ambientado en una obra. No sé si os habéis fijado, pero hay hasta polvo de obra en los bancos. Han hecho un trabajo inmejorable y es verdad que estamos enfrentando una reforma, una obra y que está un equipo de trabajo ahí dándolo todo. Y desde que he llegado de las vacaciones hace dos semanas me tienen muy sorprendido por el trabajo esforzado que están haciendo, de verdad. Y yo creo que merecen un aplauso. No voy a dar nombres porque no quiero dejar de mencionar a ninguno y es un buen equipo y están haciendo un trabajo impresionante, de verdad. Y yo creo que ellos se merecen un aplauso. Aún queda tiempo. Vamos a darles un aplauso fuerte a todos los que están colaborando. Hay gente en albañilería, otros en limpieza, otros encargados de las gestiones, pero todos los días, de lunes a viernes, aquí hay gente haciendo cosas. De verdad es inspirador y un ejemplo lo que estáis haciendo. No solo necesitan vuestro aplauso. Si alguno de vosotros queréis venir a apoyar, hay un grupo en Telegram de Reforma, me parece que se llama así, y ahí os van haciendo convocatorias. Así que el que tenga tiempo también puede unirse a este proyecto tan bonito, porque fijaros cómo ya se empieza a notar. Bien, pues el tema de hoy, creciendo en la obra del Señor, y vamos a ir rápidamente al texto 1 Corintios 15, 58. Dice así, Pablo en este texto, en este capítulo de Corintios, está tratando un tema muy hermoso y muy profundo. Está hablando de la resurrección de los muertos. Y ahora, para terminar el capítulo, dice esto, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo está hablando de un tema hermosísimo, que es la resurrección de los muertos. Es un tema profundo. Y como colofón final, él les va a decir a los corintios, a sus lectores, a la iglesia, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, en todo momento. Y yo estaba pensando en por qué, por qué es tan importante crecer, por qué siempre, dice, no durante una época, no durante una etapa, sino hasta el final de nuestras vidas, siempre debéis de estar creciendo y creciendo en la obra del Señor. Y yo preguntaba, por qué será tan importante esto de crecer. Y se me ocurren varias cosas. La primera, es importante crecer, porque ninguno de nosotros somos la obra terminada. Pablo enseñó que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que Cristo venga o nosotros vayamos a su encuentro, hasta ese día, el Señor va a estar perfeccionándonos, mejorándonos y dándonos crecimiento. Por eso es importante que no paremos, que sigamos creciendo, llevemos el tiempo que llevemos en el Señor, hay que seguir creciendo. Pablo dice que la meta del cristiano es alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Ahora, ¿ya has alcanzado ese objetivo? ¿Ya eres como Cristo? Pregúntale al que tienes al lado, ¿ya eres como Cristo? Pregúntale. ¿Cuánto te falta? ¿Te falta mucho? ¿Te falta poco? Aún nos falta, a todos nos falta. Ninguno somos la obra completada. Yo no soy la obra completada. Juan está más cerca, porque tiene más años, pero ninguno de nosotros, a todos nos falta. Y como no somos la obra terminada, aún tenemos que crecer, aún tenemos que avanzar. Lo segundo por lo que debemos de crecer es porque el crecimiento nos mantiene vivos. El crecimiento nos da vida. A este mensaje le iba a llamar creces o envejeces, porque es verdad que cuando alguien está creciendo, está lleno de vida. Pensad en los niños. Hace poco tuvimos a mi cuñado que tiene ocho años en casa, ocho años y estaba en casa y desde la mañana hasta la noche no paraba. Estás lleno de vida, lleno de energía, lleno de ganas de aprender, pregunta para aquí, pregunta para allá. Mientras estás creciendo, estás lleno de vida, pero hay un momento en el que físicamente dejamos de crecer y en ese momento comenzamos a envejecer. Y esto es así y nos toca a todos pasar por ahí. Y cuando empezamos a envejecer nuestra vida se empieza a deteriorar, nuestra vida empieza a decaer, empezamos a perder flexibilidad. Y es por eso que los que están trabajando en la obra, en la reforma, terminan la jornada doblados, doblados literalmente, porque se ha ido perdiendo flexibilidad. Empezamos a perder tersabilidad de la piel y empiezan a aparecer arrugas, ¿sí o no? Empezamos a perder pelo, pero algunos dicen que más que perder pelo, el pelo empieza a emigrar. Emigra de la cabeza y empieza a situarse, a instalarse en otros lugares del cuerpo, en las orejas, en la nariz, por ahí empiezan a salir los pelos, ¿verdad? Es natural y muchas veces decimos, pues entonces es que ya me tocó parar, ya tengo que dejar de crecer, pero eso no es así. La Biblia enseña que nosotros no somos nuestro cuerpo. La Biblia enseña que nosotros tenemos un cuerpo, pero nosotros no somos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo envejece, nuestro cuerpo se deteriora, pero nosotros no somos nuestro cuerpo. Pablo enseña esto, por tanto no desmayamos antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va deteriorando y desgastando. En el hombre interior nos renovamos día tras día. Nuestro hombre exterior, efectivamente, deja de crecer y se deteriora, pero nosotros no somos nuestro hombre exterior. Nosotros somos el ser interior, el ser espiritual y ese ser se renueva y crece. Y Pablo continúa diciendo, y las pruebas que enfrentamos nos dan cada vez un mayor peso de gloria, nos aportan mayor grandeza, mayor estabilidad. Nosotros estamos llamados a crecer, sea la edad que tengamos, no importa. A lo largo de toda nuestra vida, en el ser interior, estamos llamados a crecer, a desarrollarnos. A lo largo de toda nuestra vida podemos seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro conocimiento de las virtudes de Dios. Podemos seguir creciendo en nuestras experiencias con Dios, podemos seguir creciendo en nuestras formas de relacionarnos, en nuestra forma de apreciarnos los unos a los otros. Podemos seguir creciendo y cantando nuevas canciones. A lo largo de toda nuestra vida no importa la edad que tengamos. Nosotros somos mucho más que nuestro cuerpo y aunque nuestro cuerpo llega a una etapa en la que se desgasta, nuestro ser interior sigue creciendo. Es importante que crezcamos porque ese crecimiento nos llena de vida. Pero lo tercero es que crecer hace que nos mantengamos conectados al propósito de Dios. No importa la etapa que estemos viviendo. ¿Sabes? La obra de Dios nos incluye a todos y nos incluye en todas las etapas de la vida. Nos incluye en la etapa de la infancia, nos incluye en la etapa de la adolescencia, de la juventud, de la adultez y de la ancianidad. En todas las etapas de la vida Dios quiere usarnos y quiere llevar adelante su obra a través de nosotros. La profecía de Joel dice en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, los niños, profetizarán. Profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. La obra de Dios nos incluye a todos durante todas las etapas de la vida. No importa la edad que tengas, Dios quiere usarte. No importa si eres niño, si eres joven, si eres anciano. Jesús contó una historia que se conoce como la parábola de los obreros de última hora. Mira, ¿quiénes son esos obreros a los que los capataces no contrataron a primera hora? ¿Quiénes eran esos obreros que estaban a última hora allí esperando que un capataz los contratara? ¿Quiénes eran? ¿Sabes quiénes eran? Eran los jóvenes inexpertos. Eran los mayores desgastados por el tiempo. Y allí llegó un capataz que los llamó y los llevó a trabajar en su obra. Y ese capataz es nuestro Dios. No importa la edad que tengas. Él te llama a trabajar en su obra. Así que es importante, es importante que crezcamos a lo largo de toda nuestra vida. Porque ese crecimiento nos va mejorando cada día. Porque ese crecimiento nos mantiene vivos. Y ese crecimiento nos mantiene conectados a la obra del Señor. Ahora vamos a ver cómo Pablo dice que debemos de crecer permanentemente. Cómo podemos mejorar de forma permanente. Y lo primero que nos dice es que debemos de mejorar apoyándonos en la palabra de Dios. Debemos, debemos de mejorar nuestra firmeza en el Señor, apoyados en su palabra. Fíjate, lo que nos da firmeza en una construcción, cuando tú quieres construir un edificio, lo que le va a dar firmeza a ese edificio es que tú profundices, le des profundidad a los cimientos, profundices y busques apoyar esa construcción en una roca. De hecho, Jesús contó esa historia, ¿verdad? Contó una parábola de dos personas que construyeron sendas casas. Y uno de ellos cavó, profundizó y apoyó su construcción sobre la roca. Y el otro no hizo ningún esfuerzo y apoyó su construcción de forma superficial sobre la arena. Y entonces cuenta Jesús que se desató una tormenta, una tempestad, una riada y azotó a las dos casas. La primera, la que estaba construida sobre la arena, la que era superficial, se vino abajo. Pero la que estaba construida sobre la roca permaneció firme. Permaneció firme. Nosotros debemos construir, crecer firmes, firmes. Y la firmeza viene de apoyar nuestras vidas en la palabra de Dios. Fijaros cómo termina Jesús la parábola. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Necesitamos crecer apoyando nuestra vida en la palabra de Dios. Ahora, yo me he dado cuenta de que a veces esto de apoyar nuestra vida en la palabra de Dios lo confundimos. Pensamos que apoyar nuestra vida en la palabra de Dios consiste en oír y conocer y estudiar la palabra de Dios. Y eso está bien y es importante, pero eso no es lo que nos da la firmeza. Si tú te fijas en el texto dice, el que oye y pone en práctica, el que oye y pone en práctica. Necesitamos entender que oír no es lo mismo que cumplir. Que oír no es lo mismo que obedecer. Que saber no es lo mismo que practicar. Y para tener firmeza en nuestra vida cristiana necesitamos oír y obedecer. Conocer y aplicar. Practicar lo que conocemos, lo que oímos. Eso es lo que nos da firmeza. Eso es lo que nos da solidez. A veces vamos como creyentes de un estudio a otro, de un culto a otro y corriendo para aquí escuchando aquello y escuchando lo otro y pensamos que eso es lo que nos va a dar firmeza. Pero no es así. Santiago dice, no os contentéis con escuchar la palabra, pues así os engañáis a vosotros mismos. Llevadla a la práctica. Necesitamos entender esto. Si queremos crecer, necesitamos oír y necesitamos obedecer. Necesitamos estudiar, necesitamos conocer, pero necesitamos practicar y aplicar. El oír y el practicar es lo que nos permite avanzar. Tú imagínate que mi pierna derecha es oír, mi pierna izquierda es oír y la derecha es aplicar. Si yo quiero avanzar, no me llega con oír, 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 no me llega con oír. No me lleva a ninguna parte. Si quiero avanzar, si quiero avanzar, si queremos estar firmes, si queremos crecer, necesitamos obedecer. Recuerda esto, necesitas aplicar, practicar la palabra de Dios, porque si no, no vas a crecer, no vas a avanzar. Por eso es muy importante que cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que estudiamos la palabra, necesitamos discernir qué paso práctico nos invita a dar. ¿Qué es lo que voy a hacer en función a lo que acabo de oír o a lo que acabo de entender? ¿Qué paso voy a dar? Porque si no, no voy a avanzar, no voy a crecer. Lo segundo, necesitamos mejorar en la constancia. Creced firmes y constantes. Sabes, la constancia es más importante que el talento. La constancia y la perseverancia son factores más importantes en el alcanzar el éxito que el propio talento o la capacidad. Si tú quieres convertirte en un gran deportista, no llega con tener solo talento. Necesitas ser constante. Necesitas entrenar y mantenerte entrenando si quieres llegar a algo. Recuerdo cuando era joven, joven, bueno, niño, joven soy ahora, tenía 10 o 11 años, y jugaba en mi equipo Michel Salgado, que era un jugador que llegó al Real Madrid. Y yo recuerdo que él no era el mejor, no era el jugador más talentoso. Había unos jugadores allí en el equipo que metían unos goles impresionantes y él no era el más talentoso. Pero con el paso del tiempo, todos mis compañeros, incluido yo, dejamos de entrenar y empezamos a dejar la disciplina del deporte. Y él se mantuvo constante y él fue más importante y más determinante que el talento de los otros. Yo me he dado cuenta que la espiritualidad la hemos confundido con emocionalidad o con emotividad. Y que muchas veces nos movemos espiritualmente en función a las emociones. Ahora se me movió todo y entonces me entrego al Señor. Ahora se me movió todo y quiero ir a un grupo de conexión, a dos o a tres o a todos los que pueda. Ahora se me movió todo y me quiero apuntar a un estudio bíblico, a un curso ahora porque confundimos la espiritualidad con emotividad. Y la emotividad nos pone en marcha y nos hace iniciar un montón de cosas. Pero, ¿sabes? Esa misma emoción que nos arranca en un montón de cosas, esa misma emoción nos frena y nos hace abandonar. Esa misma emoción hace que al cabo de unas semanas, ay, hoy ya no me apetece esto de seguir al Señor es demasiado costoso. Esto de seguir al Señor y ir cada semana a un grupo de conexión es demasiado costoso. Esto de seguir un curso, esto de hacer un discipulado y la misma emoción que nos hizo arrancar, esa misma emoción nos hace abandonar. Si queremos crecer, debemos de ser constantes. Santiago dice, el hombre de doble ánimo, el hombre anímico, el hombre que se mueve por las emociones, es inconstante en todos sus caminos. El hombre anímico empieza muchas cosas, pero a la vez las abandona. Y dice, ¿no piensa el tal que recibirá cosa alguna de Dios? Si queremos alcanzar logros, si queremos desarrollarnos, si queremos crecer, tenemos que ser constantes. No podemos abandonar a la primera de cambio. Tenemos que perseverar, tenemos que ser disciplinados. Disciplinados, ¿sabes? La palabra disciplina viene de la misma raíz que discipuló. Si queremos convertirnos en verdaderos discípulos del Señor, tenemos que ser disciplinados, constantes. ¿A qué te has apuntado? Mantente fiel. Llega hasta el final. Tenemos que aprender a terminar las cosas que hemos empezado. Dios quiere, quiere que terminemos lo que empezamos. Dice la palabra del Señor que Dios no se agrada del que promete y no cumple. Sí, yo creo que vale la pena pensar un poquito antes de hablar. Hay que pensar en a qué nos vamos a sumar, en qué nos vamos a embarcar. Porque debemos de ser comprometidos. Jesús contó una historia y dijo que si un hombre va a construir una torre, antes de embarcarse en ello, antes, calcula, piensa el precio. No vaya a ser que una vez empezado queden ridículos no pudiendo llegar hasta el final. Nosotros tenemos que echar cálculos. ¿De verdad podemos empezar nuevas cosas teniendo las agendas como las tenemos? ¿Podemos sumarnos a nuevos ministerios? ¿Podemos hacer nuevos compromisos? Muchas veces yo veo que actuamos por emoción y ahora quiero esto, ahora quiero lo otro. Y al cabo de los meses ya abandonamos una cosa y otra. Necesitamos constancia y perseverancia y en aquello que emprendemos, perseverar. La iglesia primitiva era una iglesia espectacular. No paraba de crecer. ¿Te has dado cuenta? Empezó y explotó y en el primer culto se convirtieron tres mil. Y así fueron sucediéndose y añadiendo. Y Dios no paraba de darle crecimiento. Pero ¿sabes lo que hacía la iglesia primitiva? Perseveraba y era constante. Perseveraban en las oraciones. Perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, en el encontrarse en las casas. Perseveraban en la doctrina, en aprender la palabra de Dios. Perseveraban en el ayudarse y tener compasión los unos de los otros. Ellos perseveraban y Dios les daba crecimiento. ¿Quieres crecer? Tienes que ser constante. ¿En qué te está fallando constancia? ¿En qué te está fallando constancia? ¿Qué no estás consiguiendo terminar o qué quieres abandonar? Si quieres lograr el éxito en tu vida espiritual, tienes que aprender a terminar aquello que empiezas. Lo tercero, mejora y crece construyendo personas. Necesitamos mejorar en la obra del Señor, crecer en la obra del Señor. Y esto significa construir personas. Yo no sé qué piensas tú que es la obra del Señor. La obra del Señor no tiene que ver con nuestra obra personal, no tiene que ver con ninguna obra física, no tiene que ver con ninguna obra material. La obra del Señor tiene que ver con construir personas. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Esa es la obra del Señor. Edificar la iglesia. Y la iglesia no son las paredes. La iglesia no son los programas. La iglesia son las personas. Y la obra de Dios tiene que ver con edificar personas. Si tú quieres crecer en la obra del Señor, tienes que dedicarte a edificar y construir personas. Escucha esto. Construir personas. Levantar personas. Restaurar personas. Sanar personas. De eso se trata la obra de Dios. He conocido iglesias que parece que a lo que se dedicaban era destruir personas. Parece que lo que a ellas le encantaban era criticar a las personas, era juzgar a las personas, era condenar a las personas, era rematar a las personas. De hecho, hay un dicho que a veces no le falta razón y que dice que la iglesia es el único ejército que remata a sus heridos. La obra de Dios no tiene que ver con rematar a nadie. La obra de Dios tiene que ver con sanar a las personas, restaurarlas, levantarlas. Con eso tiene que ver la obra de Dios. Es por eso que Jesús dijo, el Espíritu del Dios está sobre mí y me ha ungido para levantar al caído, para sanar al enfermo, para restaurar al quebrantado, para alentar al cansado. Esa es mi obra. El Espíritu de Dios me ha ungido para esto. Ese mismo Espíritu es el que está en nosotros y es para eso que estamos aquí, no para construir grandes templos, no para elaborar grandes programas. Nuestra tarea es construir a las personas, nuestra tarea es edificar a las personas, es alentar a las personas. A eso estamos llamados en la obra del Señor. Si tú quieres crecer en su obra, tienes que dedicarte a construir a los que están a tu alrededor, construir a los que están quebrados, construir a los que están caídos, sanar a los que están enfermos. Para eso nos llamó el Señor. Si quieres construir, tienes que aprender a dedicarte a dos cosas. Construye relaciones. Y construye puentes. Construye relaciones. Y construye puentes. Cuando Dios creó la tierra, cuando terminó su creación, lo único que dijo que no le convencía era que el hombre estuviese solo. Lo único que no era bueno de la creación era que el hombre estuviese solo. Quieres edificar a las personas. Construye relaciones. Sabes, ahora se habla de una epidemia de soledad en el mundo. Una epidemia de soledad. En nuestro país se calcula que un 22% de la población. Hay algunas estadística que hablan de que un 22% de la población afirma haberse sentido sola y muy sola a lo largo del año pasado. Sola y profundamente sola. ¿Quieres edificar a las personas? Construye relaciones. Construye relaciones. Construye relaciones. Las relaciones. Enriquece las vidas de los que están a nuestro alrededor. Las relaciones los levantan, les animan, les alientan. Ahora, ¿cómo puedo construir relaciones? Si yo no soy gracioso, extrovertido, simpático, ¿cómo puedo construir relaciones? No hace falta nada de eso. Simplemente tienes que ser empático. ¿Quieres construir relaciones? Practica la empatía. Practica el escuchar y el ponerte en el lugar del otro. Deja de pensar en ti y solo en ti y empieza a pensar en el que está a tu alrededor. Escúchale. Construye relaciones. Y construye puentes. En la Biblia se nos llama sacerdotes. Somos real sacerdocio. Y la palabra sacerdote en latín es pontífice, hacedor de puentes. Estamos llamados a construir puentes entre las personas y Dios. Y de eso se trata nuestra vida y la obra de Dios. Que construyamos relaciones y que construyamos puentes entre las personas y Dios. Orando por ellas, testificándoles, contándoles cómo Dios trabaja en nuestra vida, cómo Dios nos consuela. Invitándoles a venir a la iglesia, invitándoles a asistir a un grupo de conexión. Construye puentes con las personas y el Señor. Puentes que les permitan cruzar para conectarse con Dios. Voy terminando ya. Y por último, si quieres crecer en la obra del Señor, si quieres seguir creciendo a lo largo de toda tu vida, mejora viviendo a la luz de la eternidad. Mejora viviendo a la luz de la eternidad. Pablo termina el texto diciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta palabra vano es muy curioso porque se repite en el capítulo varias veces. En varias ocasiones Pablo va a utilizar la palabra vano. En este capítulo Pablo está tratando de un tema súper profundo. Y ese tema no es ni más ni menos que la resurrección de los muertos. Y cuando él está elaborando este tema que tiene que ver con la resurrección de los muertos y que tiene que ver con la vida después de la muerte y que tiene que ver con la eternidad. En el versículo 14, él dice, porque si Cristo no resucitó, si no hay resurrección, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces en vano predicamos, en vano cantamos, en vano oramos, en vano es nuestra esperanza, en vano es nuestro trabajo en el Señor. Si no hay resurrección, si no hay resurrección, si no hay eternidad, entonces en vano nos esforzamos por crecer. Porque si nada de eso ocurrió, si no hay trascendencia, si no hay eternidad, entonces estamos viviendo una mentira y somos los más dignos de lástima de todos. Pero él dice, sabiendo, estando convencidos de algo, sabiendo que vuestro trabajo no es, no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque Pablo está convencido, él está seguro de que la resurrección es real, de que la eternidad es real. Él está convencido de esto, por eso su crecimiento y su dedicación a la obra del Señor no es en vano. ¿Sabes? Pablo en este capítulo está contando como Cristo resucitado se apareció a 500. Y no solo a 500, se apareció a los apóstoles. Y después de aparecerse a los apóstoles, él dice, se me apareció a mí. Como si fuera un abortivo. A mí en última instancia se me apareció, se me apareció el Cristo resucitado. Se me apareció el Cristo eterno. Y esa eternidad le cambió completamente la vida. Piensa en esto. Pablo se dedicaba a perseguir a la iglesia. Pablo odiaba a la iglesia. Pablo quería frenar la iglesia. Pablo quería meter presos a los cristianos. Pablo quería matar a los cristianos. Él seguía el camino opuesto al cristianismo. Seguía ese camino completamente opuesto. Y la resurrección. La resurrección de Cristo. La eternidad le cambió la vida. Le cambió, le transformó los valores. Lo puso a caminar en un camino completamente distinto al que seguía. Y le cambió completamente la motivación para vivir. Y empezó a vivir desde ese momento. Desde ese encuentro con el eterno. Desde ese encuentro con el resucitado. Empezó a vivir solamente para Cristo. Y él dice, para mí lo más importante es conocerle. Para mí lo más importante es agradarle. Para mí lo más importante es ser como él. Y dice, para mí lo mejor de todo es estar con él. Lo mejor de todo es estar con él en la gloria. Es estar con él en la eternidad. Eso es lo mejor en la vida. Pablo dice la temporalidad aquí. Es buena. Es importante. Pero lo mejor. Lo mejor está por venir. Lo mejor está allá. Eso es lo mejor. La Biblia no nos habla mucho de lo que tendremos allá. Pero entre pasaje y pasaje nos lo deja entrever. Y la Biblia dice que cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni subieron delante de corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Eso es la eternidad. Cosas que ni imaginamos. Eso es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y eso fue lo que cambió completamente la vida de Pablo. Eso fue lo que hizo que Pablo se esforzase por crecer en la obra del Señor hasta el último día de su vida. Mira la temporalidad que vivimos aquí. No lo es todo. No es lo mejor. El tiempo que tenemos aquí no es nuestro fin. Es solo un periodo de transición y de preparación para aquello que tenemos en la eternidad. ¿Hay alguna embarazada en la sala? ¿No? Abby, allí arriba, ponte de pie. Ayer tuvimos el Baby Sour. Ahí hay un bebé. Algunos la veis. Darle un aplauso, una valiente. Gracias. Muchas gracias. Sabes, un bebé está en una barriga durante unos ocho o nueve meses, ¿verdad? Nueve meses, casi todos. Algunos se adelantan. Pero está esos nueve meses ahí, simplemente preparándose, formándose, creciendo. Creciendo para el día que va a salir y va a estar en los brazos de su madre y de su padre, recibiendo todo el cariño, todo el amor que ellos le quieren dar. Recibiendo todo el cuidado que ellos le quieren brindar. La barriga solo es una casa temporal. Solo es una casa en la que el bebé se va a preparar para un periodo mucho mejor. Pasa nueve meses preparándose para ochenta años, noventa años, ¿qué va a pasar fuera? Nuestros cuerpos, dice Pablo, que son una tienda de campaña. Son solamente una casa temporal. Este mundo es una casa temporal. En la que simplemente nos preparamos. En la que simplemente crecemos y nos desarrollamos. Para ese momento en el que Dios nos llame a la eternidad. Es para eso, para lo que es la temporalidad. Para prepararnos. Para prepararnos para estar con Él. Para prepararnos para servirle. Para prepararnos para agradarle y para ser como Él. Para eso es la temporalidad. Estos ochenta años que tenemos aquí. Estos noventa años. Es para decidir con quién queremos pasar. La eternidad. Es un periodo de preparación. Para aquello que tenemos allí. Que es mucho más glorioso que todo lo que podamos vivir aquí. ¿Sabes? Hoy por hoy ya no hablamos de la muerte. Tratamos de evitar este tema porque nos parece demasiado confuso. Demasiado incierto. Porque muchas veces incluso nos da miedo. Pero Jesús no tuvo problema en hablar de la muerte. Y no habló de la muerte para temorizarnos. Todo lo contrario. Él habló de la muerte para que no le tuviésemos temor. Para que supiéramos cómo prepararnos para ese momento al que el cien por cien de las personas nos vamos a tener que enfrentar. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo voy a preparar morada. Yo soy la resurrección y la vida. Y cualquiera que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando tú le pones... Cuando tú le pones... Cuando tú pones tu vida en las manos del Señor. Cuando tú confías en Él. Cuando tú le rindes de verdad tu corazón. Entonces para ti la muerte simplemente es la puerta que te lleva a la gloria celestial. Simplemente es el camino que te lleva a los brazos de tu Padre que te espera. Simplemente es el momento en el que pasas a esa casa que Él tiene construida para ti. Que no está hecha de manos. Está hecha por el Señor. Donde vas a residir por la eternidad. Ese es el motivo de la temporalidad. Afianzar tu eternidad. Y es por eso que yo quiero hablarte hoy. Y preguntarte, mira, ¿sabes dónde vas a pasar la eternidad? ¿Sabes dónde vas a estar por la eternidad? Todos, todos, todos nos vamos a enfrentar ese momento. Todos nos vamos a enfrentar ese momento. Ya le has entregado tu vida al Señor que dice, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la resurrección y la vida. Es lo mejor que puedes hacer en la vida. Tiene promesa para este tiempo y para la eternidad. Te voy a pedir que inclines tu cabeza por un momento. Si tú no tienes esta seguridad en tu corazón. Si cuando piensas en la eternidad no sabes lo que te va a tocar y lo que te va a deparar. Sabes, Jesús dice muy claro, el que cree en mí tiene vida eterna. El que pone su vida en mis manos, el que pone su fe en mí, este será salvo y no tiene que tener temor de la muerte eterna. Ahí donde estás. Si no has tenido esta experiencia, si no has tenido esta experiencia, yo te animo a que puedas hoy poner tu fe, tu confianza en Jesucristo. Y dile así, si quieres hacerlo, Padre, en esta mañana, en estos momentos. Quiero volverme a ti, quiero rendirme a ti, quiero pedirte perdón por haber vivido mi vida a mi manera, a mi estilo, independientemente de ti, de lo que tú esperas. Hoy quiero volver a ti, hoy quiero confiar en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario por mí. Hoy quiero aceptarte, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Hoy quiero darte gracias por ese amor expresado en el Calvario por mí. Hoy quiero pedirte que me cambies, que me hagas otra persona. Hoy quiero rogarte que me hagas heredero de esa eterna salvación. Amén, amén. Si tú has hecho esta oración hoy por primera vez, te quiero felicitar. Levanta tu mano ahí donde estás. Hay alguien que haya hecho esta oración. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios os bendiga. ¿Alguien más? Vamos a estar en la puerta, lo sugieres. Y si has hecho esta oración hoy por primera vez, me gustaría que me lo dijeras. Te quiero felicitar y te quiero obsequiar una Biblia para que puedas avanzar y crecer en este camino que hoy se abre delante de ti. Y los demás podemos ponernos de pie y podemos cantarle al Señor con todo nuestro corazón por esta esperanza que llena nuestro corazón. Y mira, si tú sientes que necesitas hoy ser tocado porque estás debilitado, el Espíritu de Dios está aquí y el Espíritu te quiere levantar, el Espíritu te quiere sanar, te quiere liberar. Si tú necesitas hoy ser tocado porque necesitas nuevas fuerzas, va a estar el grupo de oración aquí delante. Puedes pasar, ellos van a orar por ti para que se renueven tus fuerzas y para que te puedas levantar. Gracias por ver el video.